Estas son ya de veras, no son alucinaciones. ¿Cuándo habías visto dimensiones tan sensuales? Bueno, ¿estás conmigo o qué? Desvístete. ¿Por qué no me ayudo? Porque no quiero. Está bien, está bien. ¿Estás bien? De vuelvo, el primero que en mi vida me obligaba a ser para la muerte. Ni siquiera me dejaba exclamar mientras me cogía. Por eso, ya no me sorprende nada. Antes también le cantaba algo que decía de que extrañaremos tanto, bella. ¿Quieres callarte? Claro, claro. ¿Te gustó? Así como me ves, me diste la materia de tu puerta. En tus ojos no estoy yo. ¿Tú por qué estás allá? Déjame gritar. Abandonarte a tu mujer después de una pesadilla. Un sueño te atormenta. Se te ven los ojos. Eso es lo más rico, ¿no? Oye, despacho, váyase que fuera la última vez. Sopla, Cristina. ¿Cristina? Sopla, espira. ¿A ti? Ya me diste un deseo. ¿Qué tan malo? Rápido que se apague. Espera, déjame pensar. Y sígueme a pegar. Oh, por fin. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí vamos. Venga, guerrero. ¿Te viste las manos mientras amabas? No, tú si quieres, cariño. Pues si no vienes en este momento a abrazarme y a taparme de vida. Y a soltar todos los pisos y no terminaré de dar para ganar las peces. Y no ha traído tan pronto a la policía que ya te estuvieron pisando los talones. ¡Fuera! ¡Fuera de mí! ¿Me sorprende tu serenidad? A usted también le gusta aparecer cuando está aquí, mamá, ¿verdad? La respuesta fría a un juego demorador. Desde entonces, tanto en lo que damos. No me deja ni a sol ni a sombra. Cada minuto del día aparece en la calle, en la oficina, en la cocina. Y hasta cuando cierro los ojos, la veo recargada en la pared de mis párpados. No puedo respirar sin el recuerdo de su cuerpo aglizante. Me hace imposible la vida con los demás. Por eso vine a este lugar. Sé que este es un terreno en la entrada. Todo será como antes. ¿Y la gorda? ¿Qué con ella? La más debierta como mujer, ¿no? Usted se divierte con nosotros. Todo esto es un juego. Lo sé. Yo puse las reglas. Llévale trapos para todos. No hay nada que te duela que no salga de tu propia cabeza. El asesinado no es una asesinación. ¡La maté! ¡Era que me mandí Dios del medio de la medicina para alcanzar la comida! Dos niños se besan debajo de mi escalera. De sofocas. Me cagó azul bajando sombras. Uno de ellos se parece a ti, pero sin ti. No sé si hubiera que mi mano se munde con Dios conmigo.